El primer caso nos llega de parte de Yuraima Peña González. Yuraima nos dice que su tema está muy relacionado con el tema de la morosidad. Ella quiere saber de qué manera legal debe proceder en contra de propietarios que no están al día con sus obligaciones porque en su comunidad tiene dos bombas de agua que están totalmente quemadas desde hace algunos meses. Ellos aprobaron en asamblea la compra de dos bombas de agua y fijaron unas cuotas especiales de 130 dólares cada una. Hasta la fecha hay una gran cantidad de propietarios que no han cancelado y el problema con la falta de agua se mantiene y se agrava. Ella quiere saber cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos darle para resolver este tema. Y bueno, Yuraima, sería muy importante conocer si estas personas que aún no han pagado la cuota, justamente la razón por la cual no la pagan. Porque no es lo mismo el tratamiento que se le puede dar a un propietario que está pasando por una situación difícil, de enfermedad, de falta de trabajo a una persona que simplemente no lo quiere pagar porque está disgustado, porque quiere ver primero el trabajo completo para poder pagar o porque simplemente es su forma de vida, es su modo de vida. Entonces la primera recomendación que nosotros le damos es justamente analizar cómo está conformada esta morosidad para que junto con el administrador de condominio puedan establecer una política de cobranza. Que puede ir desde la llamada telefónica al vecino o al obligado a pagar o hasta sentarse con ellos a diseñar un plan de pago, a ayudarlos a tomar una decisión como esta. También puede ocurrir que a lo mejor exista un vecino, un vecino ocupado, un vecino que pueda financiar esta compra de estas bombas como un gasto de urgente conservación y existe el compromiso de parte de la comunidad de copropietarios de reembolsarle ese dinero al propietario. Eso está previsto en el artículo 21. Por supuesto tiene que haber alguien con la capacidad económica para poder financiar ese trabajo, recuperar con esas dos bombas, poder tener agua, el acceso a ese servicio vital como es el agua. Entonces hay alternativas, plan de pago para las personas que están insolventes, la posibilidad de que un vecino con capacidad económica pueda pagarlos, y en tercer lugar es sentarse, bueno realmente esto es el primer paso que hay que dar, sentarse a revisar cómo es la morosidad, cómo está conformada y acompañada al vecino a cumplir con sus obligaciones. No solamente porque puede a lo mejor no tener el recurso, sino que en ocasiones existen algunas molestias que puedan tener de otra hora, que no es el argumento válido para dejar de pagar, pero vale la pena poder conversar con esos obligaciones y atender la situación emocional que se les está presentando. Es necesario tener un administrador con empatía, un administrador que pueda conversar con las personas y a falta de esas competencias un administrador que pueda reposar esa decisión en las manos de un vecino que sí las tenga. Hay muchos vecinos en el edificio, en el condominio, que son conciliadores, que son buenos conversadores, que tienen capacidad de persuasión y de convencimiento, y además de ayudarlos a sanar algunas heridas que se producen siempre por ausencia de comunicación. Así que esas son las recomendaciones que podemos darte en este caso, Yuraima, esperando que pronto pueda regresar este vital líquido a tu condominio. ¡Gracias!